Una tintorera de 429 kilos de peso y más de 4 metros de largo fue descargada esta mañana en el puerto de abrigo de Yucalpetén por tripulantes del Pescamex 38. El patrón de costa Felipe de Jesús Pech Cantum, mejor conocido como Pichí, es el patrón del Pescamex quien comentó que la tintorera fue capturada con el sistema Cobra Línea a 14 brazas de profundidad frente a las costas de Telchac Puerto. Los tripulantes del Pescamex son Gaudencio Cham, Irving Huicap, Efraín Povedano y Noé Eguam, quienes pasaron apuros para subir la gran tintorera a los muelles de Yucalpetén. Entre varios hombres de mar y con ayuda de un montacargas subieron la tintorera a una camioneta para trasladarla a la planta congeladora del empresario Jesús Quiñones, donde el gran escualo se vendió en 8 mil pesos. hier раздел� la en la distancia del Pescamex 39. No, 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 no.